¿Puedes beber? Eh, da, da Pues a eso le dicen comerse el pastel En fin Bueno, supongo que son Cosas Dejemos lo que son Eso les iba a decir, una ráfaga te pienta algo fuerte y... Ah, no sujetan ustedes Confían mucho, eh A ver, si no lo haces, a ver quién te sirven los cafés Chilo ¿Seguro? Sí Ayer descubrí que Chilo limpia las tazas de café con la misma taza que limpia el vómito Bueno, algo que parece Bueno Iba a decir justamente lo mismo Bueno No 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 Vaya, cada uno. Después de ahí, voy a guardar el pasto. Pero volverás. Casi parece que le escuchas de lejos. ¿Qué iba a decir? ¿Qué os apetece hacer ahora? Sinceramente, no tenía nada que hacer, así que estoy un poco en las mismas. Pues que saque fin al carro, si así vamos a algún lado. ¿Eh? Yo en lo personal no soy muy de carro. Les digo mejor, ven caballo. Montes en el carro, hombre. Ya vuelvo, voy a la armería, un segundito. Tientan, me tientan, me tientan, me tientan. Ya se ha aceptado uno, ¿a que sí? 35 dólares en la nieve. ¿En la qué? En la nieve. Da, da. Da. Pues... ¿Cómo alcanzar a la armería? No es la primera vez que... No es la primera vez que me encuentro cerrada. ¿Tenéis aceite de arma alguno que pueda dejarme? Claro. Claro, claro. Gracias. Dios mío, que bueno. Eh, voy a lavarme un momento el rostro. ¿Y si queréis partimos a hacer algo? Tengo una misión en la nieve. Sí. Se conoce que... Ah, pues vale, una misión en la nieve. Me parece bien. ¿Te llegó el aceite? A ver. Creo que se le has dado a otro. No por nada. Pero porque yo no lo tengo. No, no se lo entrega nadie, sino que no quería después hacer la mochila. Bueno, tal vez eso ocurre. Vale, pues... Ahora vuelvo. Dame un segundo. Que las medidas de... Esto país está abierto. Solamente estaba mi amigo. Es Robbery. Sí. No es un sitio que aún he visitado, a decir verdad. Lo que sí aprovecharé ir a... Al... 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 Sí. Al banco para guardar algunas cosas. Ya saben, ¿no? Ir cargando no es la solución. No. Ah. Tal vez lo Vamos a ver, ¿me ponen en mi traje de lobo black? Bueno, se conoce que ahora mismo sí es la solución porque me acaban de avisar esa señora porque me está avisando como si estuviese abierto ahora el banco, si vengo del banco ya estaba cerrado, ah, porque solamente abrió ahora, ¿sabes qué te digo? Ya no quiero ir al banco, es muy confuso los bancos aquí, Lo fácil que es tener un trabajador diurno y un trabajador nocturno, exacto, yo decía exactamente lo mismo, al final los bancos se necesitan siempre, en todo momento, Eso siempre ¿Partiremos en caballo al final o...? No lo sé exactamente cuántos vamos a ir, a ver, te busco qué es... A ver, dos, cuatro, cinco al mucho... Dame un momento que tengo la misión a que hacer que la hago cinco segundos... Dale... La de la casa es tu vida, ¿no? Sí, claro... El mío es el de manzanita... Ustedes van a reír, pero yo poco hago si no tengo lazo, así que si más tengo el favor de lanzarlos a ustedes sería de agradecerlos... De hecho, irónicamente no hay trabajo, así que simplemente ayudaré... Sí, no, después cuando termine uno ya aparece otro castel... ¡Ah! Normalmente lo hace mi asistente, así que... Sí, yo me encargo de los cazas recompensas, pero bueno... Pronto van a dejar de ser... Cazas recompensas, ¿no? Sí, y eso a mí me fastidia... Es una triste noticia llena, el señor Finn... Ya, me preocupo por... ¿Le puedo hacer unas preguntas? Por cierto, sí, sígame un momento... Es que en mitad de carretera no me gusta hablar de conversaciones de trabajo, ya me entiende... Hoy he tenido contacto con... Algunos sujetos... Sujetos... Que según... Ustedes... Son de cierta importancia... Por ejemplo, a los... A los hermanos Valvoa... ¿Saben que vive justamente detrás de... Los establos Fischer? No lo sabía eso... Curioso, ¿verdad? Hmm... ¿Sabe que tienen... Concretamente... Si tú eres en el mapa... Si tú... Si tú eres el establo Fischer... Si tú eres... Si tú eres el establo Fischer... ¿El establo que está justamente al sur? Lo... ¿Cómo se pronuncia en su idioma? Iris... 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 Iris algo... Justamente ahí hay un pequeño establo... Pues... Curiosamente... Se encuentran allí... Ya sabe... Una pequeña palomita negra... Le atata esta información... Hmm... A veces las palomas hablan... A veces las palomas vuelan... Otras veces nadan... Y otras veces de repente se convierten en... Depretadores... Entiendo... De hecho... Curiosamente... Mañana... Quizá... Tenga... Quiero entrenar a mi caballo... A la tisina... Hmm... Quizá me dé una vuelta... Mal... Puede ser... Si... Es muy buena idea... De hecho... Oye... El Lobo Blanco ha estado... Bastante pendiente de usted... ¿Ya? Si... Le ha dado media curiosidad... Es un orgullo... Se... Según sus palabras... O... Que tenga... Cierta curiosidad... Es... Positiva... Entre camillas... Si... No... Ha dicho que... Ha podido percatarse... Que... Podría llevarse... Muchisimo mejor... De lo que pensaban... Ta... Parece que... Que... El Lobo Blanco... Tiene un corazoncito... Después de todo... Ah... Lo tiene... Lo que pasa que... No lo... No es como... Todo el mundo... Lo puede notar... No es alguien... Que se deja expresarse... Tan fácilmente... Hmm... Hágame caso... Que entiendo perfectamente... Esta situación... Pero dentro de todo... Quiero mantener... Este equilibrio... Que hay... Por ahora... Cuanto más alto... Hemos estado hablando... Bastante... Y bueno... Le está preocupando demasiado... A Nesbur... A Nesbur... Ese trabajo... Me ocuparé mañana... Hoy... Eh... Dejémoslo... En que las llamas... Están... Demasiado vivas... Vengas... Veo que ya vas lista... Para la nieve... Si... Mira... Espera... Espera... Ya veo... Ja... La veo altamente abrigada... Deja decir verdad... Es que hace mucho frío aquí... Ah... Este no es lobo blanco... Fíjate... Esto es un lobo... ¿Qué es? No sé qué poco de cabeza... A veces ocurre... No... Es normal... Pues le digo... El lobo blanco... Todo lo que es la zona montañosa de nieve... Está bastante bajo su control... Hmm... Es que... Quizás suene un poco raro... Pero... Esa zona... Esa zona... Eh... Voy un momento a... Telegramas... A mandar una cosita... Y ya vengo... Vale... No se preocupa... Vale... Es que... No... 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 Solo... Que no sé exactamente dónde nos dirigimos... Sin más... ¿Por qué? Ah... Bueno... Ya he explorado esas montañas y... Bueno... Es sorprendente que nadie viva allá... No... Nadie... ¿Dare por hecho o que es una zona gorreosa? Aparte de que hace tiempo encontré entre la nieve, obviamente porque mi caballo se asustó al chocar con algo con su pata. ¿Qué pasa? Ah, sí, ¿no? ¿Ya? ¿Qué caballo ha sido un lingote de plata refinado? En eso nunca se ha vuelto a ver desde mucho tiempo. Por un emblema en particular. ¿Qué tipo de emblema? Parece ser un grupo, una hermandad, no sé. Debe ser el grupo que pertenece a alguien. Con que encima tenemos un grupo. Sí, pero bueno, digamos que ya hace tiempo se extinguieron. La guerra los ha desmantelado. ¿Sabe una cosa que aprendí hace mucho tiempo, señor Bain? Que hay cosas que ni siquiera una guerra puede desenterrar. Y mucho menos enterrar. Yo, conociendo a ese hombre, es el último que queda. Se ría una pena decir verdad. Suena que es un expresimen bastante interesante. Pues bueno, lo que digo. La noto nerviosa, señorita Raúl. ¿Está bien? Sí. Ah. No alegra. Está enérgica. Con ganas de ir a la... ...nieve. Sí, posiblemente es donde está el láserador abandonado. La única información que tenemos es que se abandona un lugar debido... ...a la escasez de recursos por culpa del frío. Aunque eso siempre fue... ...una mejor mentira como una mental. Es el clima. El clima se abre más frío de lo normal. No. No. Buenas. Buenas. ¿Y el señor Thomas? Hasta donde yo sé. Yo lo estoy viendo ahora mismo. Pero si usted no le ve, es cosas que faltan. ¿Perdón? ¿En serio me está diciendo que no le está viendo? Señorita, creo que se va a tener que lavar un poco los ojos... ...porque yo juraría que estoy frente a él. Pues no, pues a ver si funciona. De hecho, él acaba de empujar. Sí, a ver, os veo a todos quietos. De hecho. Pues... Señorita, yo creo que... Me voy a lavar la cama. Está, está, está. La... Bueno, para la... ¿Está bien? Cuidado, Rosalín. Sí. No, no, no sabía que tenías el nivel de camuflaje, señor Thomas. Sí, yo, la verdad. Eso sí, es curioso que ese camuflaje solamente funcione con una señorita. No, parece que se ha alecado las tácticas del guía, no todo. Posiblemente. Tengo cuidado, pues. Pues sí, la verdad. Por lo que escuché, ya todo rehuye. De... De eso. No sé exactamente por qué, pero... Hablando del rey de Roma. Mira, ha aprendido a cambiar de camisa, ahora viste de verde. Se ha vuelto flandés, ¿verdad? Hmm, quién sabe. Mira, hay el fondo, ¿verdad? Mi recompensa está en Manzaneta. Hmm. ¿Qué se supone que pasa hoy al fondo? Nada, solo estoy mirando las casas, la estructura, todo eso. Ya he mirado todas y cada una de ellas por dentro. No hay nada. Es raro. Esperaba, no sé, encontrar, aunque sea... Hmm, no sé. Algo. Ese truco sé que no me lo sabía. Ah, por cierto, Raúl, sí, cierto. Se me olvidó comentarle. Menos mal, menos mal que no ha pasado. Dejémoslo ahí. Ah, ah. ¿Cómo? O qué? O qué?